¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, aquí Nintos 1, continuando con The Last of Us, parte 2. Nos habíamos quedado justamente aquí... Ah, por cierto, no... No sé si necesite todavía el silenciador, pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Anteriormente, chicos, este... Supongo que al final sí alcancé a poner un código, que fue el de una puerta. Lo malo es que ya no podemos regresar. ¡Chale! Y luego, si quería regresar ahí, yo creo que tenía que volver a hacer todo y dije, ¡Ah, no quiero volver a hacer todo! Y a lo mejor algún día abriré esa puerta. Lo curioso es que creo que teníamos que romper... Lo curioso es que les digo, teníamos que romper, creo que una máquina expendedora, o sea, romper el cristal para tomar la botella. Creo que esa era la forma de conseguir el código. Sin embargo, pues yo en su momento no lo descubrí, fue como que rayos, o sea, yo pensé que la iba a encontrar así como así, este, tirada, ¿no? Pero no, parece ser que no había nada de eso. Algo me dice aquí que va a haber chasqueadores o infectados. No sé por qué tengo ese leve, ese ligerísimo presentimiento. ¿Qué hace esa mujer allá? ¡Qué bien! Ella anda por allá, ¿no? Ella con sus cosas. ¿La que gimió fue Dina? Yo creo que sí, ¿no? No vaya a ser que lleguen aquí otros tipequillos, unos pegelabertos. A ver, vamos a agarrar esto. Perfecto. Un poquito de alcohol. Un poquito de agua, ¿no? Agua y papel. Ya que confundo todo. ¿Esto por qué está en amarillo? Bueno, ¿quién sabe? Se escucha como si alguien me fuera a ver, ¿saben? Como el ruidito de cuando alguien te ve, pero como que no, ¿saben? ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? Un mural, se ve interesante. ¿Que no hay nada más? Bien, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Dinita? Bien, perfecto. Oigan, técnicamente, Ellie se pone la mascarilla nada más por encajar en la sociedad, ¿no? Porque se supone que ella no tiene por qué ponérsela. Uy, cuánto ruido. Según yo recuerde, en el primero no utilizaba esto, ¿no? Ok, bien. Aquí tenía algo más. No, es que solamente me caben nueve. Ah, podemos crear uno de estos. Perfecto, por si encontramos más cosillas, pues más que bien. Ay, tengo muy poquitas molotov. Ay, Dios. Bien, como quiera, tengo de las otras. A las muy malas, pues utilizo de esas, ¿no? Este, ¿por dónde continuamos, Dinita? ¿Dina? ¿Dina? Uy. ¿Quién está aquí? ¿A quién me voy a encontrar? ¡Uh! Lo decía en broma. Ya valió un 10. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no, no. Suéltame, 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 suéltame. Quítate, quítate, muy bien, pelón. Suéltame, suéltame. Dina como si nada... Dina lleva y la abraza, ¿no? Primero amor, antes que violencia. Ah, ya sé, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta que se lo dice, ¿no? Ay, me lleva por un demonio. Repángalos. Puedes correr. Suéltala, suéltala, suéltala. Corre, 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 corre. No te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes. No, 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 no No, 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 no No, 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 suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, pero esto, pero esto que es Pero esto que es Gracias, Dina, gracias Pero tienes que correr ya, tienes que correr ya Ya, ya vi, ya vi, ya Uy, 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 uy Ahí te ves, compadre Bien, 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 bien No, 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 no Corre, 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 corre Me encanta meter mi buen balazo, eh Me cayó muy gordo por eso, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Corre, ¿pero qué estás esperando? ¿Pero qué estás esperando? No, 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 no Chasqueando, 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 chasqueando Dale, dale, dale Ok ¿Y ese toro? Eso fue algo dramático ¿Estás bien, Dina? Alguien te mordisqueó, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Ok, tenemos que echarnos por aquí, yo creo Supongo que aquí nos va a salir alguien, ¿no? Digo, con Dina, con Valesciente Bien Siento que aquí alguien va a llegar y nos va a meter un guamazo Y nos va a llevar a algún lado, no lo sé ¿Vamos a ir al teatro? Ah, pues sí Bien, ¿sí será aquí? ¿Ya qué? ¿Ya qué, Dina? Tampoco me apresures Uy Qué sutil Bien, pasamos Vamos ¿Qué le pasó? Como que está mareada, ¿no? ¿Qué tienes, Dina? No vi que la mordieran Pero a lo mejor resulta que la morden también, ¿no? Bueno, quién sabe Por lo menos ya le dijo a Eli Que no, necesito utilizar mascarilla Qué buena onda, ¿no? ¿Quieres decirme qué te ocurre? Habla ahora o calle para siempre ¿Qué está pasando conmigo? Eli Te vi respirar esporas Ajá, sí, lo sé Está chido, ¿no? Ya te lo dije Soy inmune Ok ¿Eres inmune? Ajá Por favor Uy, no me cree Qué escéptica Lo acaba de ver ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada Ahora ya me cree María, Tommy Y Joel Son los únicos que lo saben Y ahora Dina Sabían Y ahora tú No lo puedes creer Está en shock No, pero Contagiarte Si es lo que te preocupa Pero tampoco puedo hacerte inmune Uy Lástima, ¿no? Podrías decir algo, por favor Eli Creo que estoy embarazada Espera, ¿qué? ¿En qué momento se dio? Nos cuidamos bien Oh, sí Es más que obvio, ¿no? Chale Tampoco es como que ya tenga nueve meses, ¿no? Digo, apenas llevará un mes a lo mucho, ¿no? Ni se le nota y ya es una carga No podemos caminar contigo Con ese bebé ahí No vas a poder ni moverte También no exagere, ¿no? Pasa nada Si se hace, si se hace Si se hace Si armamos un buen camino aquí Si llegamos Yo digo que si llegamos Fácil Es más, este Qué curioso Yo pensaba que la que iba a quedar embarazada Era Eli Bueno, todavía no termina el juego Todavía no lo termino Pero creo yo que hubiera sido interesante Para ver un The Last of Us nuevo, ¿saben? Un tercer juego Por lo menos con la Con la sangre de Eli Creo que podría quedar Podría quedar bastante Sigo pensando en la muerte de Joel Sigo pensando en por qué no le dieron una muerte más digna No sé, hubiera quedado súper padre Algo así como que No sé Eli Hubiera dicho algo así como lo que está diciendo Dina Que quedó embarazada O algo por el estilo, ¿saben? Y que de repente ¿Puedo crear algo? No Y que de repente Le diga Sálvate Y salva al niño Es nuestra única esperanza Que porque, no sé Desde el embarazo A lo mejor se podía Agarrar algo Para que pudiera No sé Crearse una cura, ¿no? Hubiera estado interesante En plan No, es que cuando está el niño adentro Y estás tú embarazada Se podría Organizar una vacuna Sin necesidad de matar a ninguno de los dos ¿No? O sea No sé Algo así Que hubieran metido en la trama Hubiera estado Interesante, ¿no? Y es como O no sé O la bolsa simbióntica Que tiene Eli También tiene la cura Y Y si la extraemos Podríamos crear una vacuna Sin necesidad de matar a nadie Está embarazada ¿Cómo pudo esconder algo así? Pues tampoco es como que Lleve nueve meses Es lo que estoy diciendo ¿Cómo pudo esconder algo así? O sea Tampoco es como que Lo vaya gritando a todo el mundo ¿No? Es como que Ah, estoy embarazada Como que se le nota a simple vista Uy, hay más cosas por acá Bien, a ver Espérenme Vamos a ver si Encontramos otra cosilla Antes de continuar por esta parte Porque parece ser Que es el camino principal O tal vez pase algo más ¿Qué es esto? Es cinta Cinta adhesiva Muy bien Cinta adhesiva Les digo No sé Y hubiera estado padre Que Joel Hubiera llegado No sé Que llegaran unos locos Uy, pues eso parece Vamos a ver ¿Qué dice esto? A ver ¿Qué dice esto? Pérez Green No, Pérez Green Adams Y yo llegamos al puesto Ajá No puedo dormir Ya Voltear Ah, acá dice otra cosa ¿Cuántos habremos salido? Y ya Bien Esta nota es vieja Aún así Hay que tener cuidado Bien, bien, bien ¿Quién pone las fechas en las notas? Bueno, como quiera Es para que se den cuenta, ¿no? De a qué horas llegaron Los registros Pero bueno Ya solamente me faltaba Otra cosa por acá Les digo Hubiera estado padre, ¿no? Como que Joel Salvara a Ellie Por última vez En plan No sé Este Cuídate, ¿no? O sea, hubiera estado Hasta hubieran puesto Una frase motivadora, ¿no? En plan Sálvate Sálvanos No sé Hubiera estado padre, ¿no? Y en eso una explosión Y se lleva Mínimo Mínimo Unos 500 zombies Así Mínimo O bueno Mínimo unos 2000 Así que ustedes dijeran Ay, vienen un montón de zombies Y este Y Joel se sacrificó Acá bien chido ¿Por qué no prendo la luz? Y Y murió así, ¿no? Súper decentemente Pero no Le quisieron dar la vuelta Como de que La trama Era diferente Con un enemigo Y así Una persona que también Lo perdió todo Por así decirlo Entonces, pues Trato de entender También a los A la persona Que diseñó la historia Para ver Qué es lo que quería Dar a entender Con esta nueva campaña Pero aún así Sigo pensando Que Pues no se lo merecía Como tal el personaje Pero bueno Pero bueno Ya que, ¿no? Ya lo he hecho Hecho esta ¿Qué es esto? Que bien, vamos a agarrar esto También Aquí esto es un De este de mejoras ¿Un buen co? No, ¿verdad? No ¿Qué dice? No creo que vayan a regresar Voltear A ver ¿Qué más dice acá? Tengo que seguir intentando 16 de septiembre Órale 16 de septiembre Bien Bien Muy bien La dejamos aquí otra vez Ah, no ¿Qué es esto? Si es como un radio Pero ¿Qué frecuencia se intercepta? Necesito energía Sí Algo me dice Que van a llegar zombies Uy, ¿qué es esto? Algo me dice Que cuando vaya a activar La energía Me va a salir aquí Un chasquiadorcillo O algo O algunos tipejillos No sé Los scars Los scars Oh, está lloviendo Uy No salgas Eli, está lloviendo No, no, no La lluvia No ha sido impedimento Para nada Uy Esto es para arriba Mira No había visto Que traía gorrito No había visto Que traía gorrito Eli ¿Por qué? ¿Por qué últimamente La volteo y la veo Y me cambia la cámara así? Se supone que antes Sí podía verla mejor, ¿no? No sé por qué Ahora me cambia la cámara Directamente ¿Quién sabe? Pero bueno Uy No parece haber nadie Esto es lo que siempre Me da un poquillo De desconfianza Les digo O sea Uno nunca sabe Si va a haber gente O no Y pues la primera vez Que lo juegas Pues vas un poco Más tardado Porque Pues no sabes Quién te va a salir ¿No? ¿Qué hay aquí? Algo me dice Que hay algo más No creo que sea tan simple Como solamente venir aquí Porque aquí estaba Esta parte para subir ¿O no? ¿Ahora se puede subir por aquí? Yo hubiese pensado Que se podía subir fácilmente aquí Tal parece que no es así Se electrocutó bien feo Supongo que no Bien Vamos a darle Un poco de electricidad A esto Un poco de energía En los generadores Muy bien Uy aguas Muchas chispas ¿Y es todo? Si en cualquier momento Prende ¿Por qué no puedo pasar? ¿No? ¿Vas a apagar la linterna? ¿Si la apagué? Si Que bonita se ve con el gorrito Ahora si me deja enfocarla Se ve como que No se No pues está lloviendo No se Se ve un poco Cute Así con Con el gorrito Pero bueno Dale mujer Ándale Aquí no se puede deslizar Chale Te puedes aventar Que es otra cosa Así Justamente Pero no te puedes deslizar Bien Ahora si vamos a ver Que dice el radio A ver radio Ponte la caliente 903 Factor 961 Digo es la clásica Que se está hecho Uy unas llaves Que interesante Muy bien Chale Ponte romántica 96 No me acuerdo si tenía otra O algo así Pero bueno Vamos a agarrar esto Y A ver Ahí está Esto no lo puedo agarrar ya Ah no No se necesita Puede ser que no Algo que no me gusta de aquí Es que creo que no puedes crear más A ver Espérame Capaz si las estoy mintiendo Ah no No puedes crear más De estos silenciadores Me hubiese gustado bastante Poder crear más Ok Ya podemos hacer otra de estas El daño que sería letal Te deja con muy poca salud Lo que te da espacio Para escapar Perfecto Es mía esta habilidad ahora El mundo es mío ahora Muchachos Especialista Supongo que es alcanzar Una rama máxima En alguno de estos De De estas partes ¿No? De estas habilidades Pero bueno Bien Ahora si vámonos Vámonos con Dina Y supongo que las llaves Ahora son para la puerta de abajo Creo yo Creo yo Que si va a ser Por cierto Aquí no había alcohol Vean que Que cosas No se supone que tendría que haber Un Mínimo una pizquilla de alcohol ¿No? Algo Un liquidillo Un tonajiman por allí Que sirva como alcohol ¿No? Digo Algo así para Curar heridas ¿No? ¿Sigues aquí Dina? Capaz ya se fue ¿No? ¿Ya tuviste al bebé? Ah está dormida Dina Duerme 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 Quédate ahí Mínimo le hubiéramos Echido una cobijilla ¿No? No me dio la opción Pero Hubiera estado interesante Darle una cobijilla O así para que se durmiera bien Digo No sé cuánto tiempo Se quedan aquí Ya tampoco hemos visto a Abby No sé si volvemos A jugar con ella o no Yo supondría que sí Uy ¿Por qué me puso las balas? Bueno ¿Quién sabe? Supongo que sí estaba bien Que se parece que vamos a tener que salir corriendo O algo así Ay Ellie Todo por andar abriendo esto Joel Te encantaría ver una película en este lugar Ay me lo sigues recordando No 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 está bien Imagínense aquí ¿No? Que por ejemplo Vinieran todos y O no sé Que vinieramos corriendo Aquí hubiera sido una muerte increíble para Joel ¿No? En plan que viniera un montón de zombies aquí Todo lleno Se llenara todo Todo el teatro Joel quedara aquí Y Ellie saliendo por la puerta de allá Y en plan así como Corre Ellie Sálvanos No no bueno En plan sería Sálvate Sálvanos a todos Y como Ah no Joel No No sé me hubiera gustado ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Supongo que son ¿Qué? ¿Nombres de canciones? O algo así ¿No? Huh Huh No pensé que Yo pensé que era un código Dije a lo mejor hay una cajita fuerte por aquí Que estaría súper padre Pero no Parece ser que no era eso No estaría de más también ver si hay algo así ¿Eh? Hace mucho que yo no voy a un teatro Menos con esto de la pandemia Pero Pero hace mucho que no voy Interesante ¿No? Se imaginan que en algún momento Esto si se llega a convertir en un juego como Como este Estaría loquísimo ¿No? Imposible Una guitarra Una lira Sobres una lira Ah en serio otra vez voy a tocar otra canción Ya la otra vez me pusieron copyright en el otro En el otro video Por la canción esta A ver a ver ahora que va a tocar No pasa nada No pasa nada Que casualidad ¿Por qué no era una eléctrica? ¿No? Hubiera estado más chido en eléctrica Hay que tocar la de la cucaracha Bien Ahí la afinamos Ahí está Ahí está Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete Ay no Ahí no era Cúbrete La espalda Con mi Es que no está cantando ella O sea O sea el rasgueo está padre Porque es Es como Muy realista En este aspecto Si te da los tonos correctos Así Mírala 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 El pollito pío El pollito pío Ah no Si va a cantar Ah bueno Nomás poquito Mírala A mí me encantaba ponerme así en la guitarra Está padre porque te puedes apoyar en ella Si yo también tengo guitarras Hace tres años Uy esa guitarra A ver Ya está tomando forma Ah soy mala Nah Solo tienes que sacar callos Es todo Si Bien Vámonos ¿Ahora? Si Ay rayos ¿Por qué ¿Por qué me siguen poniendo a Joel? Porque O sea Esto es la que ya no entiendo ¿Por qué el juego se empeña En mostrarte a Joel? ¿Quieres arruinar la sorpresa? No sé ¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar No te lo voy a decir Muy bien ¿Es un Elefante? Es un Convertible No vas a adivinar ¿Es un Perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada dices? ¿Qué es eso? Muchos gatitos ¿Por qué no llamarlo Un montón de gatitos? No sé por qué Se dice camada Eso es Muy tonto ¿No es una camada de gatitos? Bien Bien ¿Globo aerostático? Menos charla Y más caminata Les digo No sé por qué Se empeña el juego En mostrarte a Joel así A recordártelo Cuando el mismo juego Te lo eliminó Claro Es como ¡Ah, mira! ¡Muele! Ok X Órale ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar Tienes que trabajar en tu confianza, niña Le enseñó a nadar Sí, sigue riéndote, anciano Verás qué te pasa Es por aquí ¡Eres el peor! Es cierto, ella no sabía nadar Cada vez nadas mejor Recuerda, no solo se trata de agitar Sino de empujar el agua con todo el brazo Bla, bla, bla Me alegra saber que me escuchas Muy bien O sea, entonces después de todo Sí le enseñó Eli, ven Mira esto No ves por ahí Mira Porque Es muy de juego Porque Yo no estaba Sí Estaba joven todavía Se veía viejo Pero era joven Parece como ¡Oh! 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 Charlie ¿Qué tal está? Qué triste Sí, no es lindo que te empujen, eh Pues De hecho teníamos que nadar por esta parte Te hice caer Estás enojado y molesto Estoy muy enojado y molesto Ahora vamos Estás enojado y molesto Vaya ¡Vámonos! Tendrás que sumergirte aquí Toma mucho aire Sí, ya entendí ¿Y cómo me sumerjo? Ok, bien Perfecto Vaya Qué bonito se ve esto, eh Bien, vamos a salir Sí que está padre nadar aquí, eh Realmente yo siempre he querido un juego Donde se vea así Y puedas, no sé Encontrar algo subacuático, ¿no? O sea, a lo mejor sí lo hay Pero Espérate, espérate Mi profesor de sexto grado Que quiere disculparse por ser un completo cretino ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba a terroristas a los luciérnegas Nos Sancionaban mucho No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio Es duro si son idiotas Es lo mismo Otra zambullida por aquí ¿A dónde me ayudas? Ok Vamos a ver un arco iris Quizás Quizás La vida nos separe cada día más Quizás Tú busques un desierto y yo busque un mar ¿Zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas Quizás ¿Quién no me ayudas? ¿Yohulcito? Toma ¿Yohul? Bien Rayos No voy a adivinar Al fin Pero ¿No es una Gran colección de cómics? No Espera ¿Una nueva colección de DVD? Sí ¿Es cual? Solo Sí ¿Y los laserdiscs? Escuché que existen ¿Ya no dijo nada? Vaya ¡Uy! Un dinosaurio Sí es un dinosaurio Llegamos ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Sí Es un dinosaurio Pero me quiero ver ¿Qué más hay por allá? ¿Dónde va el yohul o qué? ¿Sí que es un dinosaurio? ¿No me puedo subir? ¿Me quiero subir al dinosaurio? No puedo subir ¡Eh! ¡Eh! ¡Dinosaurio! Me quiero subir al dinosaurio ¡Es un museo! Es un museo De ciencia y historia ¡Ah! Museo de historia y ciencias De Wyoming A ver ¿Cómo descubriste este lugar? María Ella me contó sobre él Supuse que te encantaría Acertaste Ok Vaya ¿Y esto? Ah Se llama papel Es Sobre dinosaurios Ah Sí También Muy bien ¿Por qué estos flashbacks? ¿Por qué me ponen estos flashbacks con Joel? Digo O sea Hubiera quedado súper bien Una muerte súper digna Y luego esto Me haría llorar ahora mismo Pero como lo eliminaron bien feo Ahora me cae gordo el juego ¿Quieres probar? No No pasa nada No pasa nada Te lo pierdes Les digo No sé cómo vaya a terminar Pero bueno Ya veremos Ya veremos Ya veremos A ver ¿Y esto qué es? ¡Ah! Esto es un dinosaurio Con un triceratops Este no me acuerdo Cómo se llama ¿No será el patudocus? ¿No? Parece Se parecía Bien Traemos un sombrero Es el de Indiana Jones ¿Sí era Indiana Jones? Sí era Indiana Jones Del mismísimo Han Solo Bien Bueno Han Solo no utilizaba sombrero Pero es el mismo actor Bien Bien Vámonos Vámonos A ver qué hay por acá A ver ¿Qué encontramos aquí? A ver A ver No vas a encontrar un infectado aquí o algo No hay nada Aquí hay algo Aquí hay algo ¡Mira! Una computadora Hola Lo siento Los dinosaurios están ocupados ¿Qué haces? Ah Espere Acaba de llegar uno Joel Es para ti Qué gracioso Es muy gracioso ¿Comprendes? Eres viejo No Entiendo Sí Ok Pobre Joel Ha de pasar nomás de los 30 No sé cuántos tendría Joel Yo creo que Y aquí tendría unos ¿Qué? ¿Unos 50? ¿Será? ¿Unos 48? La verdad no No Me puse a investigar las edades De De los personajes A lo mejor por aquí dice No lo sé Puros esqueletos Pero no sé Así al tanteo Yo diría que unos 48 Cuando salvó a Ellie ¿No? 45 ¿No? ¿No? Mira Eso es Un dinosaurio con sombrero Sí Sí Sombresaurio Mío El sombresaurio Muy bien ¿Qué más tendremos por acá? Y este Ay a ver este Un Triceratops Triceratops Significa Cara de tres cuernos No te gustaría Acabar en la punta De ese cuerno Ok Y el Tiranosaurio No está aquí El Tiranosaurio Rex Rey de los lagartos Tiranos Por fin Por fin ¿Por qué los otros no? ¿Este qué es un diplodocus? No porque está el cuello un poquito más pequeño ¿No? Es un cuello largo obviamente ¿Pero este qué es? Oh ¿Un espinosaurio? ¿Este usaurio? No me acuerdo cómo se llamó Ah no Aquí dice Yo adivinando ¿No? Dije no Se ve muy raro Pero es uno de esos Era un depredador alfa ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo Muy bajito para eso Oye ¿Hablas de mí? ¿El Estegosaurio? No me acuerdo si era el que salía Uno verde Estegosaurio No me acuerdo si era El que tenía como en la En la cola púas Creo que era ese el Estegosaurio Galimimus Significa similar a gallina Ah sí ¿Quién los nombra? Los científicos Bueno Son tontos Hay uno creo que se llama Gaseosaurio Porque lo descubrieron En una plantación de petróleo O algo así Por eso lo pusieron con gas Pero bueno Es verdad El braciosaurio comía 270 kilos de plantas al día Uff Imagina las cacas Uy Y se alimentaban De bastantes toneladas De comida Tenían un mundo Totalmente para ellos Que era este ¿No? ¿Aquí no dice otra cosa? No No dice otra cosa Este Ah Este es el Estegosaurio Sí Este es el Estegosaurio El cerebro de este Era del tamaño De una nuez Sí Uy Vengándose Muy buena Joel Muy buena ¿Qué hay por acá? Sí No De entrada No vi que era el Estegosaurio Como le puse el sombrero Me distraje Bien ¿Y por acá qué hay? Uy Hay unas pisadas El Iguanodón Mira nada más Uy Este es de los peligrosos No deberías confiar en las películas El Alosaurio El Tiranosaurio Rex El Pachiselafosaurio A ver Mira que grueso que es el cráneo de este Ah Es el que tenía como una corona Tomy Le voy a contar lo que dijiste Por favor no Si lo miras desde cierto ángulo Tomy A ver este Aquí ya no me deja No me deja interactuar Pero bueno Es que aquí los nombres Traducido al español Le quitan la H Y a veces les ponen R O así Es un poco diferente Ya cuando hacen las traducciones Aquí pues está en inglés Los dinosaurios en inglés Uy A unos También no me acuerdo Si había uno que descubrieron En China Que el No me acuerdo Como se llamaba Pero el nombre está complicadísimo Bien ¿Y este? Este parece un pájaro Bueno En realidad Los paleontólogos creen Que los pájaros Descienden de los dinosaurios Pues Perdón Señor profesor Resulta que sé Alguna que otra cosa Como las gallinas ¿No? Vaya En lo que se convirtieron Pues ¿Por qué no puedo regresar En el tiempo Y verlos? Estaría padre ¿No? Viajes en el tiempo ¿Y este? Este es el que tenía La coraza ¿No? Uy Sí Entonces ya me di cuenta Sí Es este Es este Ay De este no me acuerdo Pero también me acuerdo Haberlo visto Hay una película Que me gusta mucho Que es Creo que así se llama ¿No? Dinosaurios Ah Me voy a llevar este mejor Se ve más bonito Mira Estamos Shidori Negro acá No te atrevas a quitártelo Mi cumpleaños Mis reglas Ah Es su cumpleaños Te ves bien ¿Me puedo llevar este ya? Sí Digo Para ir iguales ¿No? Vámonos Vámonos Vamos a ver arriba ¿Qué hay? Un ¿Pero dáctilo? Vaya Aquí entre nos Chicos Yo fui vestido De pterodáctilo Al kinder Una vez Así que bueno Bien ¿Y esto? A ver Un cráneo ¿No habla? Parece una jirafa Sí Eso parece ¿No se despierta? No 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 le dejes el sombrero No No Chale Ha estado más chido ese Ya veo el atractivo Te lo dije No Espérate Yo quiero ese sombrero No Yo quería ese sombrero El que traigo está bien feo Yo quería el sombrero negro Extinción Pues sí Se extinguieron Vámonos No hay mucho que conocer De la historia Uy Oh ¿Esto prende? Como que esto prende ¿No? Es el universe Es el mismo universe Yo quiero así Tener mi cuarto Como con un montón De estrellitas ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta Podemos regresar Cállate A ver, a ver, a ver A esta mujer le encantan Los dinosaurios y el espacio Qué buen cumpleaños ¿No? Oye, Joe Dime los planetas Mi viejo tío marinero Jamás supo usar Nuestro oportuno ¿Te está dando un derrame? Mi Mercurio Viejo Venus Tío Diana Bien Bien Entiendo Es genial Este, ya puedo dejar de darle aquí Sí, creo que sí Lo malo que quitaron a Plutón Oh, se podrán quedar alineados Los podré dejar alineados A ver, espérenme ¿Los podré dejar alineados? Sería curioso, ¿no? O que se abriera algo Si los alineo todos A ver De hecho, yo me acuerdo mucho De los planetas O de todos los planetas Por una canción Que me aprendí en No, en el kinder no Fue en la escuela Cuando estaba en el primero de escuela Un profesor nos ponía una canción Con esa canción Este Nos aprendimos los Los planetas Desde entonces Nunca se me olvidan Oye, Jode ¿Cuál fue el primer animal En ir al espacio? No tengo que adivinar Fue un mono No, fueron moscas Sí, en 1947 Fue para ver la exposición A la radiación A grandes altitudes Sobrevivieron Diablo, sí que eres lista Gracias Se volvió a supermoscas ¿Qué? No No ¿Por qué no? ¿Y esta? ¿Vuelan? ¿Dónde está el Elon Musk? Los astronautas dicen Que la luna huele a pólvora Eso sí es curioso Espera ¿Cómo Supieron Llevaron Muestras lunares Al transbordador Y las olieron Creo A lo mejor cambia de olor ¿No? Bueno, supongo que no O sea ¿Y ahora qué? Tú dime Pero estaría curioso Pregúntame No sé ¿Quién fue la primera persona En el espacio? Ah, fácil Yuri Gagarin Gagarin Es Gagarin No sé cómo se pronuncia Solo lo leí Así que En fin Voló al espacio El 12 de abril De 1961 Hola, hola, hola ¿Cuántos libros has leído Sobre esto? A ver ¿No es increíble? ¿Por qué no me dices Qué es lo que te gusta? No sé En tu época Todo era más fácil Pues sí Más o menos Supongo Digo No tenían que ir al espacio Pero igual lo hicieron Es Arriesgado Es un buen punto Arriesgado Muy bien, niña Ya te entiendo Estaba Estaba interesante, ¿no? Algo que me hubiera encantado de aquí Y que estaría muy bien que hicieran Sería como una especie de spin-off del juego En plan gente en el espacio Que se alcanzó a ir antes de la pandemia O no sé O que se imaginen que todavía hay gente allá Y vengan por provisiones aquí O algo así Pero en eso tiene aspecto como de lugar principal O algo así Ahí yo creo que me puedo sentar con Joel Pero quiero ver esto Quiero ver esto Pero Un carrito Espacial A ver Prendelo Joel Prendelo ¿Dónde está el volante? Los rovers no tienen volante Tienen joysticks Como los juegos ¿Es el de verdad? Considerando que dejaron los de verdad en la luna Diría que no Es una buena réplica Hubiera sido padre Prenderlo Mira un montón de satélites Mírame ¿Y esto qué es? Esto no lo puedo investigar ¿No? ¿Esto qué es? Creo que por aquí salimos No, no Espérame, espérame A ver Una pequeña charla ¿O qué será esto? ¿Será para charlar? ¿Para dibujar algo? Oh, dibuja el espacio Que ahí estaba dibujado Qué curioso Bien, ¿y esto? Supongo que sí tiene alguna interacción, ¿no? Sí, mira Sí tiene Sí tiene Ábrele, Eli Ábrela No hay nada Ah, no Sí se puede abrir Un zombie Oye, espera un momento Si vas a ir al espacio ¿Necesitas un casco? Claro Es cierto, es cierto ¿En qué pensaba? Necesitamos un buen casco Este, este se ve interesante A ver, este se ve interesante Ay, pero el otro El otro refleja más, ¿no? ¿No tendremos un casco negro? Técnicamente el color negro Sería como para que te murieras, ¿verdad? Pero bueno Estaría padre este Este como que se aplica más, ¿no? Digo, es que se supone Que el negro es un color Que quema bastante O bueno Con el sol y así Te daría bastante calor Quemaría bastante Y el balanco los Los reflecta Pero bueno Uy, ¿y este? ¿Cuál estará mejor? ¿Este o el que traigo? Como que el que traigo Está más chido, ¿no? A ver No, mejor este El que traía está mejor, creo Creo que está más Como para la cabecilla de Eli A ver A ver De una vez me pongo un traje, ¿no? Estaría chido Ah, pues igual Le queda grande Igual le queda muy grande Ah, yo quiero ese Que parece que es un marino Yo quiero ese también Están más chidos estos Si no los puedo agarrar ¿Por qué? Bueno, ya No pasa nada Vámonos Vámonos al espacio Al infinito y más allá Mi estimado Joel Bueno, tú ya te fuiste Pero Pues ahorita te acompaño, ¿no? Muy bien A ver Ten cuidado Ya me voy, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Y tu casco, Joel? ¿Te vas a morir? ¿Otra vez? Mira cuantos botones ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, a ver Algo Que fue muy difícil De encontrar La Feria de Cepillín No sé, a ver ¿Qué será? ¿Qué será? El disco que quería De los Cumbia Kings Rayos Qué gran regalo Sabes A chocolate Ah, no es eso Cierra los ojos ¿Valdrá la pena? A ver, a ver, a ver Bueno Un buen cumbión Un buen cumbión Vaya Uy, viven el control Oh, Lely Qué bonito ¿A dónde llegaremos ahora? Hemos llegado a Antrómeda Qué padre, ¿no? Yo hubiera preferido A los Cumbia Kings Pero esto está también Muy padre ¿Sabes por qué ponen a Joel? Es que ya no puedo No puedo ver a Joel ¿Te gustó? ¿Es una maldita bruma? De nada, niña Vaya ¿Qué dices si Seguimos explorando? Sí, supongo Sí Le hubieran dado una muerte Así estilo como El papá de Superman, ¿no? Cuando se lo lleva El tornado o algo así, ¿no? En plan Que creía en su causa No sé Hubiera estado más padre Algo así, ¿no? Y una frase Les digo bien motivadora Se hubiera Hubiera quedado O sea, les falló Porque hubiera quedado En la historia de los videojuegos Para siempre Bienvenido a la tierra Sí Órale ¿Cuántos regalos, eh? Joel como papá Yo creo que es de lo mejor Bien, acercar Rotar Ah, está padre Yo voy a ser así Un gran padre ¿Alguna vez se han puesto a pensar Si llegan a tener hijos ¿Qué les gustaría a sus hijos? Bueno, no sé O sea, a lo mejor Uno no piensa en eso, ¿no? Pero, digo, o sea Si llegaras a tener un pequeño yo O algo así Es como ¿Qué le gustaría a mi hijo? Es como que No sé A lo mejor A uno le gustan muchísimo Los videojuegos Pero a tu hijo, no sé Le guste mucho No sé La astrofísica O le gustan otras cosas Que a lo mejor a ti no Pero ahí es donde radica el amor O sea, investigar un poco Tratar de darle sorpresas Y cosas así A lo mejor a Joel no le gustaba Nada de esto Pero lo hizo por Ellie Y eso es algo Que vale mucho la pena Demuestra mucho cariño Muy bien Qué bueno que no haya infectados, ¿eh? Claro O sea, aquí viene Aquí un museo Salta Saltando ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué pasa? Vamos, Joel ¿De quién es el cumpleaños? Deja de hacer eso ¿Hacer qué? Quería darme un baño Hay mucho por explorar Vamos, Joel ¿Qué esperas? Vamos, vamos, vamos Eso Genial Ahorita se oye mande Yo soy Jerónimo ¿Qué pasa? Cuido aquí el museo Dígame, señor Muy bien No hay nada más por acá Uy, se está derrumbado ¿Qué onda, Joel? Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Ah, está cerrado Pero por allá, ¿no? Sí, no lo sé Te abriré la puerta No podemos rendirnos ahora Uy Bien Bien, bien, bien ¿Me ayudas? Muy bien Como los viejos tiempos, ¿eh? Arriba Vaya Mientras no haya un superchasquedor aquí Uy, va a estar difícil abrirte la puerta Bueno, malas noticias La puerta está bloqueada Bueno Fíjate si puedes encontrar otra entrada Voy a ver desde afuera Bueno, cuídate Ten cuidado Pues sí, ¿eh? Los dinosaurios no me preocupan en este momento Pero bueno Uy Ah, y si me Si me dejó utilizar lo Lo del modo escucha Yo pensaba que no, ¿eh? Ah, un coleccionable Incluso aquí también A ver, este sí me da curiosidad ver que Oh, hay un reptil Oh Se ve loco, ¿no? Bien ¿Y acá no hay otra cosa? ¿Qué? ¿Mate por ellos? Necesitaba un abrazo ¿Pero que qué? Qué bien Necesito una entrada para Joel ya Creo que esto es Peligroso Aquí hay una niña Una niña en un lugar Muy extraño Uy Hay mensajes muy raros aquí Está oscuro Ah, ya me di cuenta Alguien va a salir en algún momento, ¿eh? O algo Los cuatro, ¿qué? Los cuatro de los lados en la puerta El último lloró ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Uy Mierda Perdón, no escucho nada Oiga, no escucho No lo escucho de verdad O sea, no lo veo Uy ¿Qué? ¿Otra vez la lámpara? ¿En serio? ¿Qué dice esto? La mujer que torturamos se ahogó con su propia... ¿Qué? Así que prefiero la... La pistola Se escucha que alguien respira ¿Será Eli? ¿Por qué sacó el arma? Es que me sacó de una que sacara el arma, ¿eh? Los rezagados que entraron al campamento solo querían comida ¿Qué tiene que ver esto? Vamos, maldito ¿Qué? El niño que recorrido hace la explosión no puede tenerlo ¿Cómo? ¿Por qué me da botellas? Se me está apagando la luz Uy Esto es para crear algo más Las personas en la camioneta las encerramos y los rociamos ¿Cómo? Oigan, esta parte está despejada pero Me llena de tensión, ¿eh? Porque esto es lo que les digo Está muy solitario para que no haya nadie Preferiría... Yo casi que prefiero que salgan ya las personas O las cosas que tengan que salir ya Porque luego te toman por sorpresa No diga que... O sea, no Uy Es que no sé quién vaya a aparecer ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Queríamos dejar de sufrir Queríamos no sé qué Eh... Pensé que venir aquí podría volver a encender algo A encender... ¿Recuerdas lo único que hacen es enojarme más? Yo no quiero estar en este mundo No puedo ver a la persona en la que me convirtió ¿Qué rayos? ¿Por qué tanta munición? ¿Por qué tanta munición? No hay luz Ah, no me digas Creo que ya me di cuenta de típicos mensajes acá Unos bien locos No, si eliminamos gente y todo Y aquí no hay luz Ah Vaya Interesante Bien Tengo armas Sí Pásale No se escucha a nadie Uy ¡Oh! ¿Qué rayos? ¿Pero qué? Uy Un jabalí ¡Qué susto! Llega Eli Por favor Llega el arma Tome el arma ya ¿Mentiras? ¿Mentirosos? Mentirosos Sí ¡Eli! ¡Uy! ¡Aquí adentro! ¡Uy! ¿Qué diablos fue? Solo un animal Uy Luciérnagas Sigamos Quiero encender Una fogata Antes de que oscurezca Clara Oigan Me llenó de tensión esta parte Yo pensé que iba a salir alguien Algún infectado ¿Por qué la munición? O sea No me había dejado sacar el arma Hasta este momento Y dije ¿Qué rayos? ¿Quién va a salir? ¿No? Dije A lo mejor salió un loco Salió un infectado Y yo qué sé Pero no Solamente salió un animal Seattle Día 2 Uy 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 Supongo que es otra cinemática ¿No? Sí Con que no la despiertan Aguamazos Todo va a estar bien Ah Se quedó dormido aquí Qué bueno Que no llegó nadie Aunque Dina está un poco lejos La verdad Interferencias ¿El radio de arriba? ¿O hay gente aquí? Ahí la chamarra la deja O sea Ya no necesita chamarra Bien chicos En cualquier caso Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy Realmente me gustó Este episodio Por Joel ¿Por qué otra vez con Joel? Hubiera estado Podría volverlo a controlar ¿Saben? Una vez más con Joel Hubiera estado Interesante Pero bueno Muchísimas gracias Si lo están viendo Sigan un like Comparten No se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!